que transa gente bienvenidos a otro capítulo más de recién 4 creo que este es el capítulo número 10 ok décimo capítulo vean cómo se ve la madera gente que vean la preciosidad de las texturas a la bestia bueno otra de las cosas que hice es que ya salió ya salió el primer avance del primer parche de este mod si se fijan ya podemos ver el silenciador aquí antes no se podía ver ya lo podemos ver aquí y arreglaron otras cosillas pero la verdad es que yo sólo había visto así de problemillas esta que no se ve el silenciador y que en algunos objetos o algunas descripciones aparecían en inglés y no en español cuando se supone que lo tenemos en español nada más es lo único que yo le he encontrado el juego nos quedamos aquí ya actualizamos todo lo que pudimos nos quedamos sin dinero vamos aquí vamos a entrar a todo este rollo y pues vamos a darle gente estamos terminando ya casi la parte de salazar ok entonces vamos a continuar qué bonito se ve qué bonito se ve loco chulada chulada saben de qué me dan ganas a ver si no hay un tesoro por aquí no hasta acá ok esta parte la ubico eh uff aquí se va a poner bueno eh a ver esta parte entras aquí ok ya sé dónde estamos eh me dan ganas de cuando terminemos esta serie eh volver a rejugar este este safe con todas las armas que traemos y sacarles el especial a todas las armas eh me dan ganas me dan ganas de sacar el especial a todas las armas déjame en los comentarios qué opinan ya veremos pero mire qué bonito se ve loco las texturas si manqué un poco gente es porque como metí el parche se me resetearon la configuración y es probable que la creo que la sensibilidad no la dejé igual entonces es probable que le falle aquí con la sensibilidad uy esto no lo había visto eh estaba muy escondidito ok creo que estas cosas se abren no 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 recuerdo yo o si recuerdo bien que por aquí se abría algo o no creo que aquí hay una cinemática no a ver híjole nada no voy a no voy a gastar la granada eh no voy a gastar la granada mejor los voy a matar aquí lo lo mejor que pueda y ya que no se me amontonen es lo importante ok ok la cabeza recuerden que sacándole el especial a esta pistola la probabilidad de que de que meta un impacto crítico aumenta por 5 eh ese es el impacto crítico ahí nooo eso no me gusta ok ok como nos hizo paro el vamos a ver a quien lo mato de una bala siéntate mi hijo estoy ocupado ok ok hora de sacar esto acérquense acérquense ok yo según yo había según yo había como un un roperito por aquí que se abría eh no será este según yo uno de estos no a lo mejor ya estoy shocheando gente ah si recuerdo que aquí arriba creo que hay algo no o simplemente puedes matar los más fáciles de aquí pero pues nosotros lo hacemos al modo difícil siempre no no es cierto lo que pasa es que no me acuerdo gente no me acuerdo hace mucho que jugué a este no me acuerdo se puede leer ofrece el sacrificio al león ok ok no lo agarra ok creo que vamos a bajar por ahí aquí venimos cerca de aquí creo que vamos a bajar por aquí más o menos recuerdo esta parte y creo que creo que nos podemos meter por aquí ¿no? ok y aquí vamos a darle vuelta a esto ah es con la D siempre me equivoco con esta tecla ahora la pregunta es no es la misma puerta esta ya ven que hay una puerta a este lado ah no es otra entrada ok y aquí creo que por aquí salimos cuando volvemos creo creo bueno vamos a avanzar creo a ver sí creo que por ahí regresamos creo bueno vamos a entrar bajamos viene se pone bueno esto ya nos queda mucho gente de de ah no me creo que es esta parte a ver creo que esta parte donde empiezan a salir un chingo de arañitas dice se puede leer adelante y hace la ofrenda al león ok la ofrenda al león ah ya me acuerdo de esta parte ok cállate wey vamos a ah yo pensé que se iban a venir de por las trampas de oso le alcancé a pegar a la a la os que me tiró cuidado cuidado aquí ojo donde esta no creo que venga de acá no ah está ahí arriba por qué no viene de hecho lo vamos a matar desde aquí oh miren trucazo en otro caso no pero espérense pero te ayuda mucho matar a aquel desde aquí no sé cuántos navajazos le das a estos como si estos aldeanos estuvieran más fuertes que los que los normales no ok párate necesitamos que se pare what vamos 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 levántate estará muerto ya no a vivo todavía yo creo que con esta se muere falta otra gente es capaz que no se va a morir a ver no se me hace que no se va a morir pero bueno a ver vamos a continuar por aquí como no queremos sorpresas aquí con las trampitas y eso es lo que no quería desapareció aquí las las pesetas que traía ok una roja bueno vamos a matar al al de la sierra porque ya se me hace mucho ojo ya se me hace mucho se fijan como lo lo matamos a esta pura a pura pistolita y a aquel ya le pegué varios tiros en la cabeza y nada hay le perro creo que si viene gente por afuera uy a que hora salieron estos te odio hola a que horas a que horas salieron tantos gente no manches bueno ya lo bueno es que traigamos munición para todo esto recuerden que no se nos salude nada ok tenemos una llave y ahí viene el más ¿no? oh bien una hierba amarilla le vamos a dar la vuelta espero no espero que no estén aquí afuera vamos vamos explota 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 sí loco tápate tápate con las manos tápate con las manos se pasó de lanza no me quiso esquivar y de hecho sí pudo no más que trae escopeta ok entonces vamos a continuar gente por acá porque aquí hay algo y aquí abajo también hay algo que no se les olvide esta tumba el cetro de la corona ok no sé si ese se le pueda poner algo vamos a ver examinar un cetro bellamente decorado parece tener un valor sustancial no ese se vende así directamente pero no está mal es dinerito saben que recuerdo una parte donde voy a necesitar la escopeta creo creo así que ya no vamos a gastar balas de escopeta que no más tengo 11 recuerden que la escopeta es para esas situaciones en las que hay que limpiar rápido donde de repente se te amontonan todos y necesitas salir huyendo en eso te ayuda mucho la escopeta porque los avienta ese era el tesoro ok ese era el tesoro y luego ah ok es que esta es la otra parte de mapa ok ya sé a donde llegamos uy miren oh gente que bellísimo se ve que bellísimo se ve el fuego a ver no hay nada pegado en los techos no que bonito loco si esta es la parte que yo decía creo que no puedo reventar esto desde un principio no a ver no ok esta es la parte que yo decía para tener que hacerlo rápido eso para hacerlo rápido tengo que matar esto rápido creo que son todas sencillo ¿no? nomás eran dos y salimos y esta parte se pone buena y me gusta y lo malo es que no traemos vamos a tener que usar esta traigo muchas balas de esta lo malo es que no traemos mucha munición de la de la pistolita nos serviría mucho ok escopeta vamos a cargarla toda no se nos olvide nada bien si esta parte está curada me gusta uff mucha bala de escopeta ¿por qué será? ok tenemos otra aquí a ver yo creo que vamos a combinar una de tres aquí tengo cuatro granadas me van a servir ahora si tengo espacio eso ahora no ¿dónde está mi mina? mi lanzaminas ahora si lo que podemos ir haciendo mmm si porque después no lo voy a utilizar esto podemos ir matando los que se vayan atravesando los que vayamos viendo perdón de lejos ¿y cómo salgo aquí? ¿cómo era? no me da la opción ah ya me acordé ok ahora sí ahora sí no le pegué y luego también aquí hay que interactuar con T clase en una parte me valdrá la pena ir por esa munición no es complicado gente es que es complicado vamos ok mientras esto se va moviendo tengo un tiro nada más y dar con el sniper no está tan sencillito me la gastaré aquí espérate traigo traigo yo creo que con esta también puedo tumbar a varios ahí está el más importante era ese el más importante era una vez que manchado me alcanzo a dar ok ok bien vamos para atrás recargamos encontramos varios de pistolita si nos vuelve a salir otra parte donde se vea uno de de la sierra de la motosierra hay que pegarle a ese ese es el más importante y luego a ver luego nos falta cuando vamos en el último recorrido nos falta todavía aquí cuando vamos en esta vuelta que se ve aquí en esta vuelta ahí es donde creo que es la interacción de las teclas yo creo que yo creo que esa sería la parte más difícil yo creo es complicado loco bueno vamos a matar este rápido para que no se nos amontonen ahí está ahí está el de la sierra ese era el importante aunque es posible que si que si lo matamos aquí en el carrito nos soltara algo de valor es posible la verdad es que no sé igual no me voy a poner ahorita a comprobarlo el silenciador está más grande que la hermana vamos 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 se viene lo bueno mira y no le pegue bueno saben que voy a sacar esta para no acabar se viene lo bueno se viene lo bueno aquí es donde hay que presionar si no me equivoco creo aquí y luego de ok capaz que nos íbamos ahí bueno no nos fue tan mal vamos a recargar armas aunque ese último golpecillo que me dio la la méndiga larva esa del COVID no me la había haber dado pero avancemos que es esto no me acuerdo de esta parte ok este es el esta es la llave del comienzo creo que no hay nada aquí no a ver que no se nos pase nada no ya no hay nada ok gente muy bien vamos yo creo que acabamos la parte de Salazar yo creo que la vamos a acabar hasta en el siguiente episodio en esta parte no creo que acabemos esa parte de por aquí subimos esa parte de Salazar yo creo que es hasta el siguiente no creo que alcancemos igual nos ha acabado el episodio pero pero siento que todavía estamos un poquito lejos siento igual y no igual y terminamos el episodio ahí probablemente no si porque apenas llevamos 22 minutos probablemente a ver no 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 espérate quiero guardar ok ok ya me acordé que parte es esta vamos a darle vamos a guardar de todos modos aquí ok aquí ya no hay nada esta parte es sencilla creo yo creo yo que es sencilla tenemos ahí una estatua del Salazar y eso que está enano no el güey creo que ni siquiera voy a intentar ir para allá nada ahora vamos a subir aquí en serio en serio se les ocurre poner un jarrón que no da nada en serio esto no se abre no vamos si tenemos que ir para allá ok si 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 teníamos que ok toma ya estuve leyendo los comentarios y resulta que me dijeron que ese movimiento si es del juego y no es del mod a mi nunca me tocó verlo no se si a lo mejor porque no lo intenté baja pues no se si a lo mejor porque no lo intenté o posiblemente la versión que yo jugué en su momento hace muchísimos años todavía no tenía ese movimiento y ese movimiento es posible que lo hayan agregado en otra versión es posible que lo hayan agregado en otra versión y por eso yo nunca lo había visto por eso cuando yo lo vi la verdad es que me sorprendió a ver vamos a utilizar aquí esto pues va a tener que hacer escopetazo estos jueves ahí vienen yo creo que no hay necesidad de que suba ah no si si cruzaron no ahí vienen se supone que cruzan o no o le sacan creo que le sacan órale güey cállate no me cagaron balas del sniper no sé si ese nos aventó algo el de la máscara ah no se ha muerto todo bien yo creo que si nos va a dar algo estos son más siempre son como especiales especiales pero para nada aún así me duele estar gastando escopeta aquí pero no traigo nada bueno puedo gastar puedo gastar la UCI que tengo muchas balas es cierto ok ok seleccionamos esto allá ya no se ve nada ¿no? allá sí bueno los matamos ahora a esos hay que matarlos a esos hay que matarlos ¿dónde están? hay unos hay unos con arco ahí está con arco con ballesta hijo ¿de dónde saliste tú? no quiero gastar mucha bala miren 5000 pesetas el otro no me dio nada uy balas de magnum que buena que buena balas de magnum buenísima loco que bien la carga loco a ver voy a seguir utilizando de esta bueno aquí tengo aquí tengo dos de esta igual y me puedo cargar a los a los que tienen la ballesta desde aquí igual y me los cargo desde aquí uy órale perro creo que hay otro ¿eh? no creo que no vamos por acá por atrás loco ¿a quién se le ocurre poner un jarrón ahí vacío sin nada o sea malditos solamente te ilusionan es como que es como cuando dices ah mira ya necesito munición un jarrón y no hay nada tranquilo ok pues ya estuvo vamos con mis mis únicas dos balitas este juego es buenísimo buenísimo es una joya uy más güeyes ¿de dónde salieron? yo creo que esos sí los voy a esperar porque seguro me van a dar algo no quiero que se caigan a ver no quiero que se caigan aquí no hay nada arriba no hey ¿por qué se fueron? no saben que voy a matar al de a ese a ese sí ok vengan 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 eso eso vengan para acá munición de pistola bueno tampoco es como que me dieran mucho ay voy por esa munición voy por esa munición ok pinche león triste los que hacen parkour triste ok y aquí sí lo sabía lo sabía sí me acordaba eh córrele güey sí me acordaba que que había que interactuar corre 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 que había que estar trucha con los con los botones pero repito estas interacciones son más sencillas con control ok no sé si en este capítulo vamos a terminar con la parte de Salazar es posible es posible es posible no lo sé es posible ahí está el otro que le queda recuerden que ya matamos a su mano derecha ese vendría siendo su mano izquierda es terrorismo no recordaba eso no recordaba eso toma perro ok ya nos amenazaron esto se va a poner bueno vamos a revisar que no haya cositas como estas cositas vamos a voltearla vamos a voltearla así no traigo mucha munición gente déjenme revisar porque si memoria no me falla hay una parte donde aquí necesitamos mucha munición y de preferencia de escopeta creo que no traemos tanta a ver hay tesoros aquí hay uno pero ese va a estar arriba ok hay una parte aquí hay una parte aquí a ver es que no me acuerdo bien como hacerla rápido sí a ese tenemos tenemos que matar ya me acordé a ese tenemos que matar ya me acordé a este a ver traigo bueno este sí lo vamos a matar también si es que podemos si es que nos alcanza se murió ahora sí ok y si fijaron como ya matamos al vato ese que estaba en la palanca ya no ya no salen barriles pero creo que aparece otro ¿no? ahora vienen de abajo pero no pasa nada ahora nosotros se la hacemos a ellos ¡ay! ¡ay! ¡loco! ok ok casi me mato yo solo ¿eh? ¿quién es el que nos está tirando la dinamita? chingado gente no traigo no traigo para el sniper ok entonces voy a tener que matar a este con la TMP lo escuché perro mendigo escuché cuando me gritó por eso no es bueno gente avisarle a tus víctimas cuando los vas a matar no les grites vamos a bajar porque recuerdan que había muchos que querían subir y por eso estuvimos tirando los barriles exactamente por esto creo que ¡ay! nomás uno nos dio premio o desaparecieron no los otros una de dos ok parece que ya estuvo se vio una parte de un elevador también recuerdo donde ocupamos mucha munición afortunadamente pues traemos mucho de la UCI pero me gustaría traer más más de la escopeta a ver hay que revisar bien por aquí todo esto ok más de escopeta perfecto este es el elevador pero antes de subir antes de subir ¿dónde estaba el tesoro? no creo que ese tesoro lo vamos a agarrar estando arriba creo que sí creo que ese tesoro lo agarramos estando arriba bueno vamos a activar esto ya aquí se pone complicado ok se estarán preguntando bueno bueno ahorita que lleguemos allá no hay que quedarnos parados por qué por qué por qué nos está apuntando este güey ok por eso les dije que no no muéte muéte con que no nos salga con que no escuchemos vamos a uno de los que nos dispara con el con la belleza todo está bien viene el más ok ok ya es todo bien bien si es que recordaba esta parte recordaba esta parte donde ocupamos mucho la escopeta bien perfecto ahora de este lado es donde agarramos el tesoro si mi memoria no falla ok ok mucha munición bueno déjame cargar esta y déjame cargar esta bien una flor roja a ver si aquí está el tesoro aquí está aquí está aquí está ok bueno un brazalete nada mal uy se escuchó un loco ahí abajo bueno avancemos se estarán preguntando gente desde cuándo traigo esta bazuca aquí bueno esta bazuca es un regalito déjenme mezclar esto combinar esta bazuca es un regalito que lo he traído aquí bien guardadito ni siquiera ni siquiera lo utilicé con el boss este la mano derecha de Salazar no lo utilicé con él yo vi que algo brilló por aquí no 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 este entonces es un regalito que he traído ahí durante no sé cuatro episodios a lo mejor cinco episodios uff magnum como me encanta uff otro como me encanta encontrar esta munición uff vamos a cargar este también no recuerdo puede ser que me falle mi memoria pero no recuerdo haber utilizado nunca un spray tengo cinco sprites creo no me acuerdo bueno vamos a a ver que nos vende el vato por aquí creo que ya no hay nada que vender perdón que comprar creo vamos a vender por aquí el cetro y la corona uff veinte mil el brazalete el brazalete se vende también estas también creo que ya las podemos vender si ya las podemos vender cinco cinco y los azules y los azules y los azules ok comprar trucar la pistola hasta el especial le multiplica por cinco la posibilidad de impactos en la cabeza ese es el especial que les decía pero de momento la potencia y la velocidad de recarga la broken creo que bueno ya no me alcanza el especial ahorita no vamos a gastar en eso prefiero mejorar esto sí prefiero mejorar esto y prefiero mejorar la capacidad pero no me alcanza pero voy a mejorar la capacidad sí vamos a dejarlo así de momento y grabamos gente vamos y se viene algo bueno aquí cargamos entramos cinemática me imagino ¿no? y ya se fue una isla ¿qué? creo que es el momento de que me pagué mis dos respetos hacia tu impresionante y duro esperanza señor Kennedy bien 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 mi hijo te tengo un regalito te tengo un regalito mi hijo ahí va su mano izquierda qué feo se ve todo eso te tengo un regalito este es al azar regalito te dije se acabó muy sencillo ¿no? por eso traje tanto tiempo ese regalito guardado gente esa fue la razón recuerden que la bazuca es de un solo uso y esa era la razón por la cual la traje siempre ahí de hecho la bazuca la puedes comprar creo que te cuesta 30 mil ahí está tirada pero pues mejor me guardo esa y así nos evitamos tanto show no es que no pudieras matarlo sin la bazuca claro que se puede pero qué más fácil que eso gente qué más fácil que eso vamos vamos para acá otro spray es que todo esto te lo ponen aquí porque obviamente esperan que te agarres a fregazos normalmente con él y te dan munición te dan aquí para curarte también tienes ahí una granada más munición y obviamente el premio que nos da una feria aquí el salazar no recuerdo cuánto es 50 mil vaya 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 creo que es todo que no se me olvide nada sí creo que es todo salimos muy bien excelente gente cuánta cantidad de hierba triste triste el el vendedor de hierba de aquí de mi colonia comparado con el maletín que se carga el el lion este vamos a un desmadre pues es que trae un montón de cosas vamos a medio acomodar gente que no se vea tan tan feo recuerden que si combinamos tres hierbas como es el caso de de estas que traigo aquí como es el caso de este tubo que es una combinación de tres hierbas verdes me sube por completo la vida pero obviamente primero hay que utilizar estas para aumentarnos la barra ok entonces seguimos creo que aquí ya no hay nada no se nos va a pasar algo no ok bajamos y yo creo que ya le compramos el especial no a oh era una mendiga creo es dorado uy es dorado es un huevo dorado ok se podrá vender ahorita lo vamos a checar creo que que más adelante el comerciante te vende un chaleco antival bueno un chaleco que te da más protección creo o a lo mejor o a lo mejor es de otro resident creo que si no no me acuerdo o sea es que este pinche comerciante y sus primos no crean que es uno nomás y se va moviendo o sea tiene muchos primos gente tiene muchos primos ok ya me desacomodaste todo loco tanto que anduve aquí ah bueno esta la podemos cargar ok ok creo creo que si nos venden un chaleco creo a ver quiero ver quiero ver cuánto bueno o sea si hay algo que vender aquí si o sea es pebre en 2500 esta mezcla la mezcla de tres colores vale 10.000 o sea estas las venderíamos si volvemos a rejugar la misma partida ya no las vamos a utilizar porque vamos a tener la vida de león al máximo entonces ahí las podríamos vender ahorita no el huevo dorado vale 3000 ahí está el especial pero no 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 primero esto primero uy TMP ya no tiene potencia no la capacidad a ver tengo capacidad de TMP Stryker capacidad tiene 16 ahorita yo creo que 16 de momento está bien de momento está bien yo creo que me voy más por la capacidad de esta hasta 250 y aquí está el especial miren aumenta la potencia de fuego más allá del límite es el especial de esta arma pero vale 100.000 por eso les digo que me dan ganas de jugar después de rejugar con este guardado y sacarle el especial a todas las armas que si se fijaron cuesta cuesta sacarles el especial una buena feria que no había una acá está ok no me quieren escribir ahí está entonces terminamos con Salazar gente de hecho terminamos ya la parte del castillo ya vamos a llegar aquí chéquense vamos a llegar aquí y nos vamos a ir en lancha hacia en lancha nos vamos a ir en lancha hasta la isla y ahí comenzamos una nueva zona ok ya se acabó aquí el castillo con Salazar este que bonito se ve espero que les esté gustando gente la verdad es que disfruto mucho este juego es buenísimo vean las texturas que perras nos vemos en el siguiente episodio sabres x y y y y y